La temporada vacacional de Semana Santa es positiva y se considera como un gran respiro para todo tipo de negocios en la zona, así lo expresó Octavio Alvarez Sol, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen, quien dijo se espera una ocupación hasta un 60%. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista afluencia a la riera valla, pues es positivo, es un gran respiro para todo tipo de negocios en esta zona, estamos hablando de una ocupación arriba del 60 o 70% y que obviamente esto nos da un respiro, sin embargo hay que mantener aún así las medidas de seguridad, Recordemos que la pandemia continúa, que los contagios continúan, que esto sigue afectando la salud, mientras no estemos todos vacunados, pues vamos a seguir teniendo este problema, entonces independientemente de que está creciendo y que haya beneficio económico, es importante seguir con esas medidas de higiene. En ese sentido señaló que actualmente los porcentajes en el área turística se encuentran en un 65% y se calcula que para la segunda semana de este periodo vacacional se logre alcanzar un 80%. Aunado comentó que ahora es muy común que se realicen las reservas de último momento, sin embargo estas han venido beneficiando al sector. El porcentaje en el caso de turismo estamos arriba del 65-70%, pues ya estamos prácticamente en la semana mayor, posiblemente el fin de semana pueda llegar a un 80-85%, pero ahora han cambiado mucho las reservaciones, muchas veces las hacemos de un día para otro, ya no como antes, donde de un mes o dos meses antes ya teníamos reservaciones y todo eso, entonces ya teníamos una estadística más formal y más verídica con respecto a lo que iba a suceder, pero en este caso es un poquito complicado porque muchas reservaciones están haciendo día con día. Finalmente advirtió que hay que mantener las medidas sanitarias que emiten las autoridades y respetar el semáforo epidemiológico que actualmente se mantiene en color amarillo para todo Quintana Roo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.